A Matalagi próximamente Esto para el vlog Esto para el vlog Yo quiero intentarlo poco a poco Esto para el vlog ¿Qué ha pasado? Una nota La pierna y todo Bueno, bueno, bueno Enseñame la otra Con pelo ¿Tú me entiendes? Con pelito ¿Y ahora? ¡Ay, la piño! ¿Tú me entiendes? Hablas, hablas ahí con la gente Y ese tipo no, pero No te ven a ti Estamos desaparecidos Nada, vamos a ir Vamos a ver Vamos a morir Y hablo como timba el teléfono Era por esto bien Pero nada, Corillo Estamos aquí después de ¿Cuánto? ¿Dos meses? Como dos meses Estamos aquí Hicimos un road trip Para ¿Dónde es que nos vamos a quedar más? Cabo rojo No, no, pero Se llama Misol Casita o Casita Misol Yo no sé, algo así Vamos a ir Con la familia Ya hay un rato Estamos aquí Vamos a callar ya el mañana Vamos a para cualquiera Vamos a beber Vamos a Poder Vamos a Vamos a silar Vamos a Manja 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 Canoa Vas para la playa Con tu canoa Viva Satoa Viva Satoa Viva del río Y te lleva la canoa Como grita boja Viva con tu canoa Con tu canoa Con tu canoa Con tu canoa No, pero el desconectado no es con bombilla No, pero el desconectado no es con bombilla Queda Para apagar Nah Que piensa? Necesito ac getiris Agua Preguntos oprimidos Si no hay agua Sigui Agua No hay agua Hay cerveza El que dice que nunca ha vomitado, míralo como está. Limpiando el baño porque anoche se me olvidó grabar, hice un desmadre, dice que vomitó hasta la vida y la muerte a la vez. Espera, ¿es ahí el rojo? Vómito, ¿acá? Vómito. El otro día. Aquí tenemos el bañito con el vomitero, ahí tenemos la dormiña. Gracias. Gracias. Limpiando el baño. 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 Miren qué lindo. Dale. Limpiando el baño. Yo aquí la vaga. Lo siento. Yo aquí la vaga sin hacer nada y el hombre haciendo todo el trabajo. Limpiando el baño. Es nobartilo. Limpiando el baño. Miren qué lindo se ve esto. Acompáñenme No, tú no puedes Un pescado Un pescado Un pescado Mira, mira la pinta Mira, cogete Dile adiós al corrillo Nos vemos mañana y vamos a coger callos Ayúdame a salir ¿Qué estamos dando a detalle? No, no, no No, 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 no